El fenómeno griego fue la carta ganadora de los Bucks ante los Suns, pero ¿cómo logró convertirse en el gran héroe de las finales? Para empezar, Gianni se convirtió en el primer MVP extranjero en una década. El precedente más inmediato nos remite al alemán Dirk Nowitzki, quien comandó a los Mavs para vencer en seis juegos al hit de LeBron, Wade y Bosh. Apenas el año pasado, el galardón fue a parar a manos del veterano LeBron James, quien logró devolver a los Lakers a lo más alto. Pero vayamos a las finales de este año, donde los Bucks y los Suns se enfrascaron en una gran batalla. Para comenzar la serie, Gianni firmó un doble doble sólido pese a venir arrastrando una lesión desde la llave contra los Hawks. En el segundo compromiso se destapó con más de 40 puntos, aunque fue incapaz de evitar la segunda derrota en fila de su equipo. Para el juego 3, cuando la serie se trasladó a Milwaukee, volvió a superar la barrera de los 40 puntos y puso de vuelta a los Bucks. Con la posibilidad de igualar la serie, Atletokounmpo estuvo a dos asistencias de firmar un triple doble para comandar el resurgir de Milwaukee. El juego 5 disputado en Phoenix sirvió para que los Bucks le dieran la vuelta a la serie con más de 30 puntos del fenómeno griego. Para el juego 6, ante casi 18 mil espectadores en el Pfizer Forum, Gianni finiquitó la serie en una monstruosa actuación de 50 puntos. El MVP de las finales era uno de los pocos reconocimientos individuales que se le habían resistido al alero griego, puesto que desde su arribo a la NBA, su rendimiento en ambos costados de la duela ha sido de un nivel descomunal. En resumen, Gianni logró promediar casi 30 puntos por partido, lo que lo convirtió en una garantía de doble doble. Y no solo eso, su defensiva de élite lo ubica como uno de los jugadores más completos de la actualidad. Si quieren más contenidos así, no olviden suscribirse, tocar la campanita y estar al pendiente de las redes de NBA México.